Morillo, el que busca de cabeza, para asegurar el triunfo es Vélez, sale el arquero, con la mano, viste que le agarró con la mano Con el puntapié que tiró, con el puntapié que tiró sin la pelota, claro, él había sancionado la falta, ¿no? A los 40 minutos la hecha Está bien lo que hace el árbitro, está bien lo que hace el árbitro El árbitro lo amonesta a Domínguez porque no deja que la pelota se ponga rápidamente en juego como marca el reglamento La reacción del arquero de San Lorenzo es lo que provoca la decisión del árbitro de expulsarlo Tira la pelota y arroja un puntapié hacia adelante Bueno, va a tener que hacer un cambio ahora San Lorenzo Allí está Saja preparándose a ver por quién se decide, quién saca Yo quisiera ver lo que hoy no fue penal Posiblemente había sancionado antes porque era la obstrucción de Domínguez, ¿no? Ahí está, Domínguez que le pone el cuerpo, ahí sanciona Pero ahora creo que... Ahí arroja el puntapié como queriendo decir no puedo sacar, ¿no? Antes lo toca con la mano, ahí ¿Eh? Lo saco Se va a ir subiendo Claro, porque además de lo que uno puede hacer en teoría, también tiene que pensar en el resultado Con el 23, Diego Sebastián Saja reemplaza al número 30, Cristian Zurita Pero ahí está la jugada, ¿eh? Ahí la tiene el arquero, Domínguez que no lo dejamos sacar El arquero que pone el brazo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está